He ya se de ta yo... Ikinari a no akabane sousei ni hanashikakeru indakara Ma ii ya, naif da shite? He? Hora, pochi no naif da yo Ah, soka... Oye, oye, Manny, Manny, no se te olvida algo? Ore, Suzuki-san ni ii ta ke? Señor, que paso aqui? Oh, valio verga, no estas viendo pues Eh? Kimi wa yawain dakara, kiyotsukenai to ippatsu de balechao yo En eso tienes toda la razon Tobi cakattemo, Reddo no kaeriyuchi ni au dakedotokoro sa Omae nanimono da? Kimi no teki? No entiendo nada de lo que esta sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Konna tokoro de yarare de samaru kia! Temenito de! Oa! Oa! Ya! Sori aesu, itain ya mete hanashio Ah! Que divertido es ese hijo de perra! Jajajajajajajajajajaja! Teki no hanashi kiite kurelun? Arigatoo? Yasashii ne? No me vas a enamorar con tus juegos sucios de mujer No vas a poder conmigo ¡Atrás!